Que viva la patria, que viva Bolívar, que viva Martí, que viva Fidel, que viva Chávez, que viva Díaz-Canel, que viva Maduro, que viva Cuba, que viva Venezuela. Buenas tardes, ¿cómo están? Tiempos invernos. Qué alegría estar aquí, junto a ustedes, junto a los hermanos y hermanas cubanas, y de aquí quiero enviarles un gran saludo al pueblo cubano, al pueblo revolucionario, al gobierno revolucionario y a la Cuba socialista. Desde aquí, desde nuestra patria, la patria bolivariana. Reciban también un saludo de parte de nuestro querido hermano, presidente Nicolás Maduro. Conversamos ayer, le decía que venía para acá, no le había dicho a más nadie que venía. Que venía para acá y le envío un saludo de todo corazón. Efectivamente, ¿no? Como el destino se empeña en unir, así como une a personas, une pueblos, ¿no? Así como una persona dice, nacimos tal para cual. Creo que Cuba y Venezuela nacimos tal para cual. Nacimos tal para cual, María Eva. Enamorados, Cuba y Venezuela enamorados. Y son tantas cosas, similitudes. Un pueblo, en verdad, uno puede ir a Cuba y se siente como que estuviera en Venezuela. Los cubanos pueden venir a Venezuela y se sienten como que estuvieran en Cuba. El pueblo se parece, alegres, no nos desmoralizamos por nada. Siempre con optimismo, siempre con amor. Y del pueblo cubano nosotros hemos aprendido mucho. La revolución bolivariana ha aprendido mucho de la revolución cubana. Similitudes, ¿verdad? 4 de febrero. 4 de febrero del año 92. 26 de julio. Fíjense, fíjense cómo son las cosas, ¿no? De parecida. 6 años después, la revolución cubana llegaba a Cuba. 6 años después llegaba el comandante Amiraflores. Y además encarnados en dos extraordinarios seres humanos, de una calidad revolucionaria, sin tachas, sin fisuras. Hugo Chávez, Fidel Castro, Fidel Castro y Hugo Chávez. Y cuando el comandante Chávez, luego de salir de la cárcel, pasó por allá por Cuba y fue recibido por el comandante Fidel, comenzó a sellarse un amor entre hermanos, entre padre e hijo, entre compañeros, entre revolucionarios. Ese detallito era el que faltaba. El encuentro de esos dos compañeros. Y eso consolidó de ahí adelante un solo camino para el pueblo cubano y para el pueblo venezolano. Podrán hacer lo que quieran, pero lo que le hagan a Cuba es con Venezuela. Lo que le hagan a Venezuela es con Cuba. Quiero saludar a mi hermano embajador, todos los hermanos y hermanas de la embajada y del pueblo cubano que viven en nuestra patria. A los médicos. Médicos cubanos que son... Aquí en Venezuela les decimos que son milagrosos. Son milagrosos. Son milagrosos. Les agradezco profundamente el esfuerzo y la dedicación. Pero ¿cuántos venezolanos y venezolanas les deben la vida a los médicos cubanos? ¿Cuántos venezolanos recuperaron la vista gracias a los médicos cubanos? ¿Cuántos venezolanos aprendieron o recuperaron la posibilidad de caminar gracias a los médicos y a las médicas cubanas y cubanos? Es la solidaridad. Como decía o como dice Fidel, que la solidaridad no es darle a los demás lo que les sobra. La solidaridad es compartir con los demás lo poco que se tiene. Y Cuba ha demostrado que con poco se puede hacer muchísimo. Muchísimo. Hoy asediada... Bueno, hoy no. Tiene más de 60 años asediada. Por el imperialismo, a 90 millas apenas está. Han intentado cualquier cantidad de cosas contra el pueblo cubano, contra la revolución cubana. Todas han fracasado. Y todas fracasarán. Nosotros prácticamente somos unos nuevos a la revolución bolivariana. Unos nuevos, unos novatos. Hemos aprendido muchísimo de ustedes, queridos hermanos. Queridos hermanos. Una es la constancia, ¿no? Esa fortaleza interna para aguantar lo que haya que aguantar y seguir siempre por el rumbo de la revolución. No desviarnos de ese camino. Con todos los problemas que hay en Venezuela, en Cuba, por culpa del bloqueo criminal, la genocida del imperialismo norteamericano y sus aliados. Por eso, a pesar de eso, estos pueblos han sabido salir adelante. Y han sabido salir adelante por esa constancia, por esa dignidad, por ese deseo de vivir en libertad, de no arrodillarnos ante nadie, por muy poderoso que sea. Por no rendirnos ante ninguna presión, por no permitir alejarnos de nuestros principios, de nuestros valores, por permanecer firmes en lo que creemos. Y los ataques de hoy, yo estoy seguro que lo que hacen es fortalecer aún más el espíritu revolucionario del pueblo de Cuba. De fortalecer aún más el espíritu solidario entre Cuba y Venezuela. Nosotros somos ya pasados de años algunos. Hablo por mí aquí. Pero no tenga duda el pueblo cubano. Que aquí en Venezuela tiene los soldados y las soldadas que sean necesarios para defender al pueblo cubano. De ser necesarios. Y lo decimos, el que lo quiere creer, que lo crea. Y hablo con esto, con el imperialismo. Si quieren lo creen. Y sigan subestimándonos. Que tendrán siempre el mismo destino. Van a seguir fracasando. Decía Julito que aquí vinieron el 11 de abril. Me vinieron a buscar a mí. Entre otros, ¿no? En verdad, hoy ese ha sido para mí un honor. Estar ese día visitándolo. Aquí. Y dándole mi solidaridad. Pero así ellos nos vinieron a buscar. Porque así son ellos, ¿ve? Ellos lanzan la piedra y se meten a una embajada. Son muy cobardes, María. Muy cobardes. Nosotros también lanzamos la piedra. También la lanzamos. Se la lanzamos al imperialismo. Pero nos van a tener que conseguir en la calle. Cuando tengan que buscarnos, nos van a encontrar en la calle. Nos van a encontrar metidos en una embajada. Y se lo hemos demostrado. En muchas oportunidades aquí en Venezuela. Y Cuba lo ha demostrado allá. El presidente Díaz-Canel dijo, vamos a la calle los revolucionarios y las revolucionarias. Y para la calle fue el pueblo. Igual aquí, 30 de abril. 30 de abril. Cuando fueron... Al distribuidor Altamira. Y desde allí, enviarle un mensaje al mundo que estaban derrocando a la revolución bolivariana. ¿Qué hizo nuestro pueblo? Pa' la calle. ¿Y qué hizo nuestro pueblo el 11, 12 y 13 de abril? Pa' la calle. A defender la revolución bolivariana. De manera que nosotros no somos los que nos escondemos en una embajada. Nosotros vamos pa' la calle a combatir con lo que tengamos que combatir. Así es el pueblo cubano. Y así es el pueblo bolivariano. Porque somos revolucionarios. Y somos revolucionarios. Y esa constancia que nosotros hemos aprendido como movimiento, como revolución del pueblo cubano, nos mantiene aquí. Y usted no va a encontrar, usted no va a encontrar en la oposición venezolana la figura de la constancia. Porque ellos son muy de corto plazo. Son inmediatistas, ¿no? Porque son muy inteligentes. Son muy inteligentes. Jamás usted los va a escuchar. Y en Cuba, los que vayan saliendo, si salen, igual van a ser así. Ellos juraban el 11 de julio, listo, listo. Allá tampoco Rondón ha peleado. Rondón es el pueblo. Ellos son muy de corto plazo. Y el imperialismo confía en esos personajes, ¿no? Y pone toda su, bueno, su confianza y sus deseos, malsanos deseos, en cualquiera que aparezca. Y les dan recursos, y les dan facilidades, y los reconocen en el mundo. No les extrañe, porque este es el mismo guión, que mañana nombren un presidente de Cuba también. Itinerante, ¿no? De esos de Narnia. No, no, no nos extrañe, porque es el mismo guión. Cuando comenzó eso, nosotros dijimos que sobre Cuba se estaba desarrollando una gran campaña mediática para hacer ver en el mundo lo que no estaba ocurriendo en Cuba. Utilizaron fotos y grabaciones, inclusive, de manifestaciones de apoyo a la revolución cubana, como que fueran manifestaciones de rechazo a la revolución cubana. Nosotros vivimos eso, aquí, aquí. Ustedes tienen más experiencia, pero en esa parte nosotros le vamos ganando. En ese detallito le vamos ganando. Y nos hemos aguantado, las grandes corporaciones mediáticas enfilan sus baterías y comienzan a demonizar más de lo que lo han hecho, porque creen que esa es la oportunidad. Pasa ese momento, pasa ese momento y ellos no tienen tiempo ni siquiera de de justificar por qué fracasaron. Porque además son incapaces de reconocer sus errores. Una de las más grandes enseñanzas del 4 de febrero y del 26 de julio es como convertir una derrota momentánea en una gran victoria futuro. Es la misma situación. Es la misma situación. Nadie apostaba, aquí decimos ni medio, ni un centavo, apostaba por Fidel, por Raúl, por Abel en Cuba. Nadie apostaba nada por Hugo Chávez aquí en Venezuela el 4 de febrero. Presos. Presos, detenidos, aislados, incomunicados. Presos de verdad. No nos enfermamos, no podíamos enfermarnos. No había ni gastritis, ni alergias, nada, nada. Nos estaba la OEA. Nada, no existía nada de eso. No había organizaciones, ni ONG que salieran, liberen a Chávez, no, liberen a Fidel, no, no, no. Al contrario. Ni había lloradera. Y los medios no cubrían eso bajo ninguna circunstancia. Preso es preso y su apellido es Candado. Preso, aislado, perdiste, fracasaste. Ninguno de los dos grandes líderes se amilanaron ante la derrota momentánea. Es más, creo que nunca la consideraron una derrota. Jamás la consideraron una derrota. Solo un paso hacia el camino de la revolución. Con todos los riesgos desde el principio que implicaba una operación de ese tipo en ambos casos. bueno, una de las cosas o de las causas uno puede leer por ahí que no se tomó el cuartel Moncada es porque unos vehículos que venían se perdieron los que tenían que llegar porque todo tuvo que ser en secreto. Así estuvimos nosotros también en secreto. a nosotros quizás nos ocurrió que muchos no salieron ese día les pegó el frío y no salieron en Cuba no, en Cuba salieron allá también se cumplieron algunos objetivos pero no el objetivo principal y a la luz de los acontecimientos podemos decir que fue lo mejor que pudo ocurrir porque ahí vino la reunificación vino la reorganización vino la moralización y la conciencia necesaria para seguir adelante y seguimos adelante el imperialismo puede tener por seguro puede jurarlo si sabe jurar puede escribirlo donde quiera que a Cuba y a Venezuela el capitalismo no volverá más nunca más nunca volverá que el imperialismo no le va a poner la mano ni a Venezuela ni a Cuba no podrán algo debe tener Cuba que apenas está a 90 millas y no se meten con Cuba algo algo deben saber hacer tienen ahí cerquita a 90 millas algo debe saber Venezuela algo debe tener el pueblo Venezuela que estando tan cerca no se meten con Venezuela mandan a sus lacayos mandan a sus lacayos a que agredan a que difamen porque el imperialismo así se ha ido transformando utiliza a quienes puede utilizar para conseguir sus objetivos lo más importante de esto es que a pesar de los problemas que hay a pesar de las situaciones particulares que tiene cada pueblo cada gobierno cada revolución nosotros podemos decir con certeza que hoy día Cuba y Venezuela estamos más unidos que nunca estrechamente unidos no solo no solo en lo político no 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 ni en lo social no yo creo que ha trascendido lo espiritual o sea hablar de Cuba y de Venezuela es hablar de una misma revolución es hablar de un mismo pueblo es hablar de la patria y mire que mire que que se han visto hemos visto agresiones y hemos visto situaciones incómodas primero Fidel solo en el escenario sin nadie más Fidel luego llegó un momento que estaban Fidel y el comandante Chávez y Fidel enfermó inclusive después llegó un momento de lucidez de brillo por la cercanía de gobiernos amigos en la región y que ha venido haciendo el imperialismo ha ido cortando por pedacitos y donde puede meterse se mete donde los pueblos permiten que el imperialismo vaya a caerles a mentira se meten y les ofrecen que Cuba sea libre para que sea como Puerto Rico muy libre que Puerto Rico en este momento cuando ocurren tragedias en Puerto Rico su protector desaparece no está por ningún lado quien sale la mano amiga solidaria de Cuba siempre y ellos no nos van a perdonar nunca como no le perdonan a Haití que Haití haya sido el primer territorio libre de toda esta zona no nos van a perdonar nunca que aquí haya surgido un Hugo Chávez no nos van a perdonar nunca que ahí en Cuba pequeñita haya surgido un Fidel un Raúl se haya formado el Che no, no, no eso no se lo van a perdonar y que además tenían hay niños aquí no puedo decir el coraje para decirle al imperialismo lo que hubiese que decirle en cualquier escenario en cualquier momento y delante quien fuese porque lo que se trataba era una cuestión de dignidad siempre siempre una cuestión de dignidad esa derecha que hoy trata de formarse ya en en Cuba no tengan dudas ellos van a volver a intentarlo van a volver a intentarlo aquí lo han intentado varias veces con otros nombres con otras figuras ahora hay que darle más duro no, no aquí Ali Ali ¿quién era lo que nos decían? con el perro hay que espantar al perro antes que se eche la meada hay que espantar al perro antes que se eche la meada porque ellos van a insistir querido hermano embajador queridos hermanos van a insistir no se van a quedar con los brazos cruzados tienen aparatos tienen mucha plata tienen aparatos mediáticos en todo el mundo que van a hacer creer bueno yo recuerdo hace poco pues el 11 y el 12 Raúl estaba despegando en un avión era una visita ¿dónde era? ¿era aquí a Venezuela? sí, no estaba despegando se iba Raúl no nos conocen no nos conocen no nos conocen porque Cuba y Venezuela la revolución cubana y la revolución bolivariana han llegado donde han llegado gracias al sacrificio a la entrega la muerte de muchos compatriotas y los que estamos ahorita por cosas del destino que no le hemos pedido a nadie estar en este lugar pero que los recibimos con un enorme orgullo y satisfacción los que estamos al frente por alguna circunstancia jamás y nunca vamos a traicionar a nuestros mártires a los que cayeron en algún momento por la revolución cubana por la revolución bolivariana no no los vamos a traicionar al contrario al contrario cada día buscaremos la manera de seguir avanzando en nuestra propuesta aquí vamos a elecciones el 21 de noviembre ahora Estados Unidos se inventa porque usted sabe que son elecciones libres transparentes y creíbles al imperialismo no actuando o sea si ellos no la creen no es libre ni es transparente ni es elección tienen ellos que creerla y si no hay que repetirla pues varias veces varias veces sin embargo allá pasamos más de pasaron pasamos no pasó el mundo más de un mes sin saber quién había ganado la presidencia de la república en la cuna de la libertad de la democracia de la mentira es la cuna de la manipulación la receta fundamental para los pueblos y yo aquí no hablo de Cuba y de Venezuela porque la tenemos muy claro pero la receta fundamental para los pueblos es la unidad verdadera de los pueblos es la que nos garantiza seguir adelante si andamos cada quien por su lado el imperialismo nos va a tragar fíjense como se tragó hasta el cantante de la canción tiburón se lo tragó se los traga o al otro que cantaba por allá latinoamérica también se lo tragó ni siquiera los muerde los engulle así harían con nuestros pueblos por eso cuando aquí nos reunimos en el congreso bicentenario de los pueblos en aquellos eventos que hicimos en el marco del foro cada vez que que nos reunimos cada vez que nos vemos las caras el imperialismo lo siente lo siente en las costillas como 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 aquella pelea de mohamalí y y foreman las costillas cuando los pueblos se se reúnen cuando los pueblos hablan cuando los pueblos comparten cuando los pueblos están unidos son golpes a las costillas del imperialismo y le vamos sacando el aire y cuando ellos intenten hacer algo no tendrán aire no tendrán fuerza para sobreponerse a ningún pueblo y nosotros sabemos hacerlo queridos hermanos y queridos hermanos nosotros sabemos hacerlo y aquí en verdad deberíamos esto no debemos caer en ningún tipo de chantaje de porque a veces nos ocurre eso no no están exportando la revolución cubana y están exportando la revolución bolivariana ojalá pudiera exportarse ojalá si existieran muchas cubas y muchas venezuelas este mundo sería otro no tengan duda lo hemos puesto en práctica no estaría ocurriendo lo que está ocurriendo con las vacunas contra el covid que siete países o diez para no decir mucho no decir tan pocos perdón tienen más del ochenta por ciento las vacunas y los pueblos pobres no tienen acceso si existieran muchas cubas y muchas venezuelas los pueblos pobres hoy tuvieran la vacuna para todos los pueblos pobres y no sería limosna no sería la solidaridad entre hermanos ahí en ese pueblo haitiano que lo tenemos aquí a Haití nosotros le debemos mucho da mucha tristeza y dolor lo que ocurre en Haití yo siempre lo cuento fuimos a a una reunión que nos envió el presidente Maduro y fue un enviado de Estados Unidos me acompañó Delcy era canciller en ese momento la vicepresidenta y fuimos allá y yo le decía al señor que mientras Cuba y Venezuela enviaron médicos y medicinas y equipos para salvar vidas ellos enviaron fue tropas de cuántas vidas habían salvado las tropas que ellos habían enviado le pregunté ellos no tienen respuesta a ver por qué así son es su naturaleza nuestra naturaleza es distinta es la solidaridad es compartir y de la dignidad que yo hablo uno se inspira lo he dicho en algunos sitios pero tal día como como dentro de dos días 28 de julio del año pasado yo me estaba despertando del COVID hermanos cubanos de la medicina ellos me tenían puesto en un televisor a Chávez en Mar del Plata y yo me desperté escuchando a Chávez leyéndole la cartilla al jefe del imperio para esa época George Bush estaba la señora Condoleza estaba aquel señor Tyler me acuerdo clarito y ellos me pusieron a Chávez a hablar ahí y me desperté débil desde el punto de vista físico pero con la moral la millón de escuchar una lección de dignidad ante el jefe del imperialismo eso no lo van a conseguir en estos presidentes de los países la calle del imperialismo no lo van a conseguir ellos solo saben aprendieron cuando les imponen la banda aprenden una frase yes sir a todo lo que le digan yes sir aquí nosotros no aprendimos eso en Cuba no aprendimos eso nosotros aprendimos somos libres aprendimos somos independientes 68 años después nosotros no llevamos tanto pero esperamos vernos cuando nosotros cumplamos 68 años también de revolución el 4 de febrero apenas va a cumplir 30 años ahorita éramos unos muchachos éramos unos muchachos 28 años teníamos para el 4 de febrero el comandante Chávez tenía 37 37 años si es correcto unos muchachos Fidel era un muchacho Raúl era un niño casi para ese momento y hoy hoy nos sentimos nosotros que ha valido la pena luchar que así como Cuba celebra 68 años de esa batalla que dio inicio verdadero la revolución cubana nosotros nos sentimos hoy felices porque también sentimos que estamos celebrando con el pueblo cubano porque la revolución nuestra es la continuación de la revolución cubana si no le gusta a los amigos del imperialismo no podemos hacer felices a todos verdad y entre hacer felices a los pueblos de Cuba y de Venezuela y hacer feliz al imperialismo preferimos nosotros hacer felices a los pueblos de Cuba y de Venezuela dentro de julio para nosotros ustedes lo saben compañeros es un mes de historia patria arranca con el 5 de julio 5 de julio pero nace nuestro padre Bolívar nace nuestro padre Bolívar nace nuestro comandante Chávez y así como ustedes ese movimiento fue un homenaje al centenario de de Martí el nuestro fue un homenaje al bicentenario del padre Bolívar para que usted vea año 83 nacimos nos parecemos tanto Cuba y Venezuela que pasarán mil años y nuestros nietos y tataranietos lo que tengamos nuestras descendencias más pequeñitas estoy seguro que estarán celebrando otra vez el cuartel Moncada y estarán celebrando a Bolívar y estarán celebrando la revolución bolivariana queridos hermanos de verdad estar aquí hoy es una deuda moral con el pueblo cubano una deuda moral en lo personal pero es un honor para mi en verdad poder compartir con ustedes mis hermanos del partido socialista unido de Venezuela no estamos solos aquí está el gran pueblo patriótico también nosotros partidos de Venezuela la revolución bolivariana así como Dagoberto nos trajo noticias de ella nosotros enviamos noticias para Cuba hoy día está más fuerte que nunca hoy día nosotros nos sentimos en disposición de dar cualquier batalla hoy día estoy seguro que dar cualquier batalla nosotros conseguiremos las victorias que sean necesarias porque no nos vamos a rendir este pueblo no se rinde y quiero desde aquí desde mi corazón de chavista de bolivariano de revolucionario enviar una gran felicitación a todo el pueblo cubano y al gobierno cubano desde el corazón de un hermano revolucionario reciban un gran abrazo que viva la patria que viva bolívar que viva Martí que viva Fidel que viva Chávez que viva Raúl que viva Díaz Canel que viva Maduro que viva Cuba que viva Venezuela Patrio Marte Patrio Marte un abrazo queridos hermanos queridas hermanos bien escuchando declaraciones del primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela durante esta conmemoración de los 68 años del asalto al cuartel Moncada recordemos que esto marcó un trascendente histórico para el pueblo cubano ya que fue el inicio de la revolución la generación del centenario de Martí comandada por Fidel Castro estuvo al frente esta acción militar que fracasó pero encendió la llama para la lucha revolucionaria contra la dictadura de Batista con los polvos del camino a rendir honores a Simón Bolívar en Venezuela estará la huella encendida de libertadores que se encuentran en esta valiente lucha de nuestros pueblos por la vida viene José Martí con la edad de oro a contarnos historias y hermosas fantasías Martí y Bolívar son juegos sagrados de pueblos hermanos son Venezuela y Cuba en la historia unidas banderas de libertad de una misma rebeldía dronando a caballo aparecen los mambices con su carga libertaria y lanzas de soberanía Antonio Macedo libertador de batalla eterna con Fidel y en el Che en el Moncada combatía de allí a la Sierra Maestra Cuba combate en heroica guerrilla la libertad con las armas obtenía bravos combatientes con su pueblo armado de esperanzas dejaron huella de un pueblo hermano que jamás y nunca se rendiría en este histórico combate por la vida julio mes de historias combativas Venezuela un 5 de julio la libertad obtendría en Santiago de Cuba un 26 de julio flamearía las banderas libertarias y la decisión de un pueblo de acabar con la tiranía la palabra libertad se escribe para siempre los patriotas con firmeza combatían Cuba y su pueblo siempre en rebeldía con su bandera en alto defendiendo soberanía con el sabor del son la rumba y los orizas van estos versos de solidaridad combativa con la música que viene de nuestros ancestros con los tambores herencia de mamá África tierra mía son estos cueros que hoy resuenan en esta batalla Cuba jamás y nunca será vencida Cuba en su libertad eterna junto a mi Venezuela querida marcharemos por siempre unidos en esta tenchera de esperanzas y alegrías Madera dice venezuela 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 bandera venezolana venezuela 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 bandera venezolana Y hay Venezuela, 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 bandera venezolana, Venezuela, Venezuela, bandera venezolana. Cinco fueron las naciones que Bolívar libertó, y cinco son los colores con los que te alargó yo. Venezuela, 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 bandera venezolana. Y amarillo como el oro, y azul como el mar Caribe, y rojo como la sangre, y mira que mi gente escribe. Venezuela, 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 bandera venezolana. Con sabor venezolano, mi grande sigo cantando, y un saludo voy mandando a mi hermano, pues cubano. Venezuela, 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 bandera venezolana. Y Hugo Chávez no te ha sido, vives en los corazones, y en América Latina, y en todas las naciones. Venezuela, 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 bandera venezolana. Y a la lele, tamborero, y a la lele, rompe el cuero. Y a la lele, tamborero, a la lele, rompe el cuero. Y a la lele, mi cumaquero, ay a la lele, mamá, rompe el cuero. A la lele, tamborero, a la lele, rompe el cuero. Y a ti es que me gusta mi ya, y como no me va a gustar, hay que me toquen los tambores. Y mira hasta la madrugada, a la lele, tamborero, a la lele, rompe el cuero. Mi tamborero, dale sabroso, si no me muero, mi Venezuela, ahí con Cuba, suena sabroso, y el tamborero. Llegó cantando el sol esta mañana, llenando nuestra casa de alboroso, porque nada contento con los ojos.